¡Ale! 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 ¡No, no, no! ¡Tú, ya! ¡Qué pico al revés! ¡Tú, ya! Con tu habilidad No sé Cómo voy a parar ¡Tú, ya! Nada más comenzar, tú, yo, si se rebe la la, me da, en el clima no hay lugar para pensarlo y ya, tú, yo, ¿cómo mantener la guardia? ¿Qué? Te rimen cada vez que avanzas hacia mí, como a mí, solo puedo pensar en ti, nunca me voy a vencer, así, en lugar de aforar, ya me bloqueó y en paz, tú, yo. Desesperación, yo veo y no lo creo Siendo más y más, si bien es más a mí, es para ti, sé yo como un marín Siendo más y más, si bien es más, si bien es más, si bien es más, si bien es más ¡Ale! 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 Gracias.